Música Como hace el domingo anterior les comentaba algo sobre los teléfonos Miren, yo he sido un profesor por mucho tiempo y tengo la dicha No sé si yo sea un afortunado, de que la mayoría de mis colegas, de profesores De todo nivel, desde fin de hasta bachillerato Son profesores de educación que les gusta dar clase Entonces yo les decía que el domingo anterior pues ya tengo yo que traer teléfono Con todos los alitamentos, en realidad el teléfono que yo uso regularmente Es un teléfono, que sirve para llamar Pero bueno, lo que les voy a contar es que en la semana me llegó un En el otro teléfono, que tiene muchas aplicaciones Un comentario así de que se suspende el eclipse el lunes porque los maestros no tienen la clase Obviamente a mí me he venido Dije por eso es que no tengo esos apuntes Pero bueno, los diáconos decían Pastor, ya mandamos por whatsapp Ya dijimos, en la comisión igual Ya les giramos a todos los pastores Entonces pues bueno, usted no supo, no, ¿por qué? Porque no tiene whatsapp, entonces tuve que tener whatsapp Y por eso es que ahora ya tengo un teléfono Inteligente ¿Por qué les comento esto? Porque yo tengo la habilidad de leer, de buscar Pero como no tenía la herramienta, pues obviamente no lo pude ejercer No basta tener las habilidades No basta con tener la capacidad Si no hay que tener las herramientas también No basta con que haya muchos letreros en nuestra ciudad Mucha información Si no hay que tener buena vista O cuando menos buenos anteojos Para poderla leer En el reino de Cristo Hay primicias muy importantes Como la salvación, la regeneración y la santificación ¿Han oído de eso? ¿Ustedes se han enterado? De que podemos tener una salvación completa Una regeneración, una santificación Pero, tanto la salvación, la regeneración y la santificación Está determinado por la presencia o la ausencia del Espíritu Santo Cualquiera que sea el dogma de fe La religión o postura espiritual Si la presencia del Espíritu Santo del todo carecerá de sentido Es decir, no, aunque yo diga que soy muy cristiano Aunque yo diga que soy del cristianismo más exquisito Si el Espíritu Santo no actúa en mí Pues entonces, no puedo yo ser regenerado No puedo yo tener esa salvación contigo Gozarme de ser salvo No puedo ser restaurado Si a través de la aceptación sincera De la salvación por medio del sacrificio vicario de Jesucristo El Espíritu Santo va a morar al corazón de una persona La regeneración se da de forma natural De forma natural y propositiva ¿A qué me refiero con natural y propositiva? Que no solamente lo voy a desear Sino que también voy a querer hacerlo No solamente voy a tener el don Sino que también voy a ejercer mi decisión De manera que la persona experimenta y manifiesta un cambio de vida Porque tiene la necesidad de actuar así Pero también tiene las habilidades para actuar de esa manera Para actuar como un cristiano Ahí tenemos la lectora de Romanos 8 Que estuvo algo extensa Y eso que no lo leímos todo Pero ahí no lo explica Pablo Porque es el Espíritu el que provoca en el cristiano el hacer Pero, ¿cómo hacemos? A través de la voluntad Es como el pensamiento Yo tengo un pensamiento Y deseo un vaso de agua Pero si no, con mis manos tomo el vaso Lo lleno de agua y me lo tomo No lo llevo a cabo Nada más se queda el simple deseo Moisés diligentemente bajó del monte Para comunicar las palabras que Dios le dio para todo el pueblo Él mismo había tomado una decisión Hacía algún tiempo Y la continuaba con convicción ¿Lo recuerdan ustedes? Cuando Dios le dijo Que tienes que ir y pararte frente a Faraón Él decidió y lo hizo Y dijo, sí, lo voy a hacer Tomó la decisión de escuchar a Dios Saber lo que quería Y también desarrollarlo Aplicarlo Pero Moisés no podía tomar la decisión por el pueblo No podía decidir por ellos No podía escuchar por ellos No podía comprender por ellos Ellos, el pueblo Además de decidir Debían estar conscientes del compromiso que implicaba Aceptar escuchar a Dios Porque escuchar a Dios ya es un compromiso Y también de conservar sus palabras Y comprometerse en un pacto con Él De tener en mente es que Dios ¿Qué me pidió al Señor? ¿Usted lo conserva? ¿Usted ya recibió a Cristo como su Salvador? Si ya recibió a Cristo como su Salvador ¿Se acuerda que le pidió a Él? ¿Se acuerda que se comprometió a usted? ¿O no? Porque a veces creemos que nada más Él se comprometió a cuidarnos, a sanarnos A tratarnos, a consolarnos Pero nosotros Es un pacto en la sangre de Cristo Un pacto De allá para acá y de acá para allá Eso es el cristianismo Pero lo recordamos los cristianos Recordamos que pactamos con nuestro Señor Hoy hace la solución El pueblo de Israel Debería de escuchar lo que le pedía Dios Lo que pedía de ellos Recordarlo Y decidirse La narración cita Que Moisés llamó a los jefes Y seguramente Eso no lo dicen Pero seguramente los jefes Se lo transmitieron a todo el pueblo Por algo los llamó Para darle las instrucciones Para que ellos las compartieran Con todos los mismos La mayoría de nosotros Los lectores Consideramos que Israel Era el pueblo escogido Desde que Abraham Dejó su tierra y su parentela ¿Verdad? ¿O no consideramos eso? Que desde que Dios le dijo Abraham Salte de tu tierra y tu parentela Desde entonces Ya Israel era el pueblo de Dios Bueno, los hebreos La familia de Abraham Era el pueblo de Dios Consideramos que ya Era el pueblo escogido Sin embargo Parece que tanto Jehová Como Moisés Pensaron en la necesidad De que esta generación Los que habían salido De la esclavitud de Egipto Atendiera directamente Su relación con Dios Y la investidura Que eso involucraba Porque decirse Un pueblo de Dios Pues que bonito ¿Pero qué implica eso? ¿Qué significa eso? Ellos lo deberían de comprender Nosotros ¿Qué significa ser mexicano? Porque tenemos que saber ¿Qué significa México? Vivimos en México En nuestro país Bueno ¿Qué significa ser mexicano? ¿A qué nos comprometemos? En la escuela nos dan Civismo Nos dan Este No sé Cultura cívica Y ética Donde nos dicen Parte Si no todo Parte de nuestra constitución De las leyes Que nos rigen Como el código civil ¿Estamos conscientes de eso? Los que tenemos automóvil Y manejamos No sabemos El reglamento De tránsito Porque si no llega El policía No Jefecita Ahorita me la voy a admitir Le cuesta tanto Y nosotros Si como no Porque ignoramos El reglamento De tránsito Entonces El pueblo de Israel Decían Somos El pueblo de Dios Pero ¿Y qué? ¿Qué quería decir eso? Cuando usted dice Yo soy cristiano Yo soy cristiana Yo voy a una iglesia cristiana Usted sabe ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué le compromete O no le compromete? A nada Moisés Actúa como Legítimo sacerdote Acercando El sentir De su pueblo Al deseo divino Es decir Lo que siente El pueblo Se lo lleva Al Señor A Dios Y lo que dice Dios Lo que siente Él y piensa Él Se lo trae Al pueblo Es su sacerdote Que conecta A las personas Con Dios Si la respuesta Del pueblo De Israel fue ¿Qué respondieron? Todo lo que Jehová ha dicho Haremos Todo lo que Jehová ha dicho Haremos Estaba pensando Aquí en los novios No sé si me ponen Atención Cuando yo digo aquí Usted acepta Esta mujer Para cuidarla No sé si Lo compren No va a estar así Ya no va a ser Sí Usted acepta Este caballero Si lo vieran bien Si escucharan bien Lo que yo digo Lo examinarían ¿No? Si me comprometo O no me comprometo Aquí ellos Dicen Sí Acepto Todo Todo lo que Dijiste Sí Desde que Empezaste Todo lo aceptamos Lo haremos Esta respuesta Es expresada Desde la experiencia Del milagro Que se efectuaba En ellos Están respondiendo Desde lo impactante De estar Ante el monte Sinaí Y ante la manifestación De Dios Porque Muchos de nosotros Los cristianos Llegamos al Señor Por una necesidad Porque tengo una enfermedad Porque tengo una angustia Porque tengo un problema Y quiero que el Señor Que lo resuelva Y entonces Las personas nos dicen No pero usted reciba a Cristo Y Él le va a solucionar Su problema Y porque nos soluciona el problema Decimos Sí, sí, sí No yo siento a Cristo Y ahora ya soy Pero en cuanto nos soluciona el problema Seguimos pensando lo mismo O ya se nos olvida O ya pasó la emoción La pregunta aquí para Israel Se trae el oído Israel no iba a ver nada Porque bajo una nube espesa Solo iba a escuchar Oirían a Dios Dirigirse a Moisés Pero no contemplarían Nada de Él Qué bueno que nosotros Pudiésemos hacer una decisión Por Dios Si no están pasando por momentos De crisis De crisis